Porque el amor es así, por eso te extraño Déjame enterar a la orilla de tu alma Solo al menos esta vez algo te quiero decir No es justo que aún conserven la memoria Aquella escena la que tú protagonizas Solo quiero que me escuches un momento Tú tratabas de olvidar aquella historia Soy un tonto al decir ya no te quiero Por estar pensando en otra compañía Porque el amor es así, no se puede vender No se puede olvidar esa primera vez Cuando se entrega por completo todo el alma Aquel instante en el que solo se improvisa Muchas veces reí y otras veces lloré Pero el amor no se derrumba, no se volverá a perder Hoy prometo despertarte las mañanas Con un gran beso y que de mí más te enamores Más que el amor Encienda tu delirio con un beso Y otra vez despierta en mí la luz en esta oscuridad Y las caricias me haces que entrega el corazón Tú llenaste mi vida, llenaste mi alma de amor y pasión Porque el amor es así, no se puede vender No se puede olvidar esa primera vez Cuando se entrega por completo todo el alma Aquel instante en el que solo se improvisa Muchas veces reí y otras veces lloré Pero el amor no se derrumba, no te volveré a perder Hoy prometo despertarte las mañanas Con un gran beso y que de mí más te enamores Más te enamores Te digo que el amor es así No se puede acabar No se puede ocultar No se puede callar No se puede vencer Te digo que el amor es así El amor es así No se puede acabar No se puede ocultar No se puede callar No se puede vencer Porque el amor es así No se puede vender No se puede olvidar Esa primera vez Esa primera vez Te amo